Música Hay nada que no puedas oír, estás hablando bien Permíteme, dejámoslo en tu sitio lugar Voy a ponerlo en mi soledad ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Me tengo que irte de la cara Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oírme un beso Recuerde que es una carita No puedo perder el tiempo Él me hace feliz Te dejo a ti que es una carita Se va a estar tomando Si quieres atormentarte Mejor me enlaste a vos Que muere de cero, tierra, ni de vida que acabo No sabes dónde estoy La llama de soy Ay, nada que no puedas oír, estás hablando bien Permíteme Permíteme Mejor ponerme en mi soledad Me voy a ponerlo en mi soledad ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Me tengo que irte de la cara Y no vuelvas a hablar Te está escuchando Y él te ha sufrido Que la verdad es que lo hace Quiero regresar a comentarte Póngala a esta voz Que muere de cero, tierra, ni de vida que acabo Que no sabes dónde estoy La llama de soy Preparate esa mano 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 2, 3 2, 2, 3, 3 Hoy ya me siento ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete consciente de la cara Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha sufrido? Y la verdad es que lo haces mucho mejor que tú Si quieres subir mis besos No puedes quitarme ahí No puedes perder el tiempo Él me hace feliz Te vengo aquí, te decidas Si vas a fumar, amor Si quieres acometarte Ponle a esta voz Y muere en el pelo de la vida Y me ha quedado bien No sabes dónde estoy Y me ha quedado bien Y me ha quedado bien Agua! 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 Ag Gracias por ver el video.